El día de hoy veremos la última de las piezas dentales del arcada anterior, es decir, el canino superior. El canino superior tiene la característica de ser el diente más largo del arcada dental, la estética de este se la asocia con el diente de los perros, por eso se le llama canino, y además la dimensión vestíbulo lingual de este va a tener repercusiones en el maxilar y en la mandíbula, formando así lo que llamamos en anatomía como eminencia canina. Pueden ver esto en el video de maxilar que se encuentra aquí en el canal, y empecemos a describir las dimensiones de este diente. Tenemos el diente en una vista palatina, y este, desde su cuello hasta la porción más alta de su porción incisal, va a tener la medida de 10 milímetros, mientras que en su raíz va a ser de 17 milímetros, teniendo en total, tanto corona y raíz, 27. Ahora, mesio-digitalmente, desde el lado más ancho de la corona, tenemos la medida de 7.5, mientras que en el cuello, 2 milímetros menos, 5.5 milímetros. Ahora, tenemos un diente canino izquierdo, perdón, derecho, visto desde su cara mesial, tiene una dimensión vestíbulo lingual en la corona de 8 milímetros, mientras que en el cuello, de 7. Ahora, en línea cervical, tenemos que el diente canino posee 2.5 milímetros de longitud, mientras que por vista distal, de 1.5. Ahora, empecemos a describir al diente canino por todas sus caras, empezando por la cara vestibular. Aquí he decidido dividir al canino en tres porciones, la porción incisal, la porción media, que va a ser importantísima para describir el área de contacto, y la porción cervical. Ahora, el diente canino va a ser, como había dicho, el diente más largo de toda la arcada dental, y mesio-digitalmente, este va a tener una longitud así mismo notable, lo cual va a cambiar en cara de palatina. Pero no nos adelantemos. Ahora, desde su porción cervical hasta un poco más arriba de su porción media, este va a obtener una convexidad, como vemos, aquí es prominente, como que se sale, forma una elevación. Mientras que por distal, este, desde la línea cervical hasta por debajo del tercio medio, va a ser cóncavo. Ahora, describamos áreas de contacto. El área de contacto, por lado distal, se va a encontrar por debajo del tercio medio, es decir, aquí va a topar con el primer premolar, mientras que por lado mesial, este va a topar en la mitad del área incisal y el área media, es decir, a esta altura con el incisivo lateral superior. Ahora, este diente va a poseer dos líneas de desarrollo que nos va a permitir describir en este diente, en su cara lisa vestibular, tres lóbulos, lóbulo mesial, lóbulo medio y lóbulo distal. Lo que nos llama la atención aquí es el lóbulo medio, que tiene un desarrollo mayor que los otros dos lóbulos, mesial y distal, lo cual hace que este diente tenga una cresta por vestibular. Tengamos en cuenta que esta es la punta de la cúspide, esta es la cara vestibular, y el lóbulo medio va a destacar haciendo que este diente parezca prominente. Ahora, cara palatina o cara lingual, descrita por Wheeler. Tenemos que la línea cervical de esta cara es más regular y esta se estrecha lingualmente. Va a presentar un cíngulo prominente que en algunos casos, en esta fotografía no se ve, el cíngulo presenta una pequeña cúspide. Y en esta cara se puede describir también una cresta lingual que va a separar la fosa lingual, que debería estar aquí, en dos. La fosa mesial y la fosa distal. También va a poseer crestas marginales, mesiales y distales, como otros dientes anteriores. Ahora, cara mesial. De la cara mesial podemos escribir algunos aspectos, y cabe destacar que la cara mesial con la cara distal, comparten estos mismos, solo tienen unas pocas diferencias que lo van a ver a continuación. Esta cara mesial, lo que nos puede llamar la atención es su cara vestibular y su cara lingual, para empezarlos a describir. Empezando desde atrás. La cara lingual va a poseer un cíngulo, que es lo que destaca en esta cara, lo cual va a empezar a formar la cresta que va a formar la cúspide. Mientras que por vestibular, esta va a tener la presencia de una cresta debido al lóbulo medio. Ahora, con respecto a la cúspide, si trazamos una bisectriz, una línea, que parte el diente en dos, la cúspide de este va a quedar por vestibular. Y este va a tener una depresión en su raíz. Esta depresión va a ser menor que por lado distal. Ahora, cara distal. Esta cara distal va a tener una depresión mayor que por mesial. Esto se debe a la presencia del premolar, que lo veremos en videos posteriores. Y es que el premolar, por su cara mesial, es sumamente convexo. Y esto hace que a este diente se le haga una especie de hendidura por esta cara. Ahora, con respecto a su línea cervical, la línea cervical en este diente va a ser menor por un milímetro. Va a ser menos y esta se va a estrechar por distal, cosa que nos va a permitir ver parte de la cara vestibular y parte de la cara lingual. Y finalmente, tenemos la cara oclusal. La cara incisal del canino maxilar acentúa las proporciones de este diente en sentido vestíbulo lingual y mesiodistal. Lo que quiero llegar es que el diámetro vestíbulo lingual va a ser mayor que mesiodistal. Tenemos que este diente, por vestibular, va a destacar el lóbulo medio. En cambio, por lingual va a destacar la presencia del cíngulo. Ahora, este diente, si le trazamos una línea recta en medio, que divida ambas porciones, tanto vestibular y lingual, tenemos que la cúspide va a quedar más por mesial que por distal. Ahora, este diente, como había dicho, se estrecha hacia distal. Esto hace que el sector distal sea más angosto que el sector mesial. Si ven que el sector mesial se ve un poco más redondeado, en cambio el distal más irregular. Aquí es lo que había dicho. Y finalmente tenemos las dos presencias, tanto del lóbulo medio como del cíngulo, que es lo que destaca en sus prominencias desde la cara cruzal. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse. Denle like a mi fanpage en Facebook, que esta vez sí ya la tengo creada. No se olviden de darle un paseo al video de Maxilar, donde podemos ver más sobre esta eminencia canina. Tienen todas mis redes sociales abajo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.